La verdadera amistad según la Biblia Nadie tiene amor más grande que dar la vida por sus amigos. No hay mejor modelo de amistad que Cristo. Él amaba a los pecadores, le decía la verdad a los que estaban equivocados. Él demostraba a la gente que con su servicio cuánto realmente les importaba. Y a pesar de que sabía que lo iban a despreciar, los amó hasta el fin. Jesús fue traicionado por Judas, que era uno de sus mejores amigos. Fue negado también por su amigo Pedro tres veces. Mientras era castigado y durante su sacrificio, casi todos los discípulos lo abandonaron. A pesar de todo, Él siempre creyó en ellos, amándolos grandemente. En definitiva, nuestro Señor Jesucristo es nuestra referencia de amistad verdadera, porque su amistad es eterna. Los amigos no son eternos en esta vida, ya que a medida pasa el tiempo, muchos de ellos se apartan de nuestro camino. Por eso Dios nos pide que lo amemos más a Él que a las personas. Pues aunque pasen los años, Él siempre será nuestro amigo fiel y nunca nos abandonará. Hay un ejemplo de verdadera amistad en la Biblia entre David y Jonathan, hijo de Saúl. A pesar de la persecución de su padre a David y los intentos de matarlo, se mantuvo fiel a su amigo. Encontrarás esta historia en Primera de Samuel. La Biblia entre David y Jonathan, hijo de Saúl. La Biblia entre David y Jonathan, hijo de Saúl. La Biblia entre David y Jonathan, hijo de Saúl. La Biblia entre David y Jonathan, hijo de Saúl. La Biblia entre David y Jonathan, hijo de Saúl. La Biblia entre David y Jonathan, hijo de Saúl. La Biblia entre David y Jonathan, hijo de Saúl. La Biblia entre David y Jonathan, hijo de Saúl. La Biblia entre David y Jonathan, hijo de Saúl. La Biblia entre David y Jonathan, hijo de Saúl. La Biblia entre David y Jonathan, hijo de Saúl. La Biblia entre David y Jonathan, hijo de Saúl. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video